¡Ecuavisa presenta Quito Juega! En este verano, los vecinos nos tomamos el Parque La Carolina. Imágenes panorámicas del Parque de La Carolina, donde se vive una fiesta del deporte en Quito Juega 2019. Y tenemos casa llena, casa llena. Podemos ver a todos los vecinos que hoy se han dado cita a esta finalísima. Muchísimas gracias. De todos los sectores de la capital, muchísimas gracias a ustedes por venir a ser parte de esta iniciativa que busca también Alex Emilio. Mi hijo ha venido a visitarme y estamos todos para disfrutar de esta fiesta del deporte. Vamos a hacer una carrera de exhibición. Vemos ahí a los personajes del Grupo Pisma, a la vejita, al Taz, a los Iquito. También tenemos a nuestra querida Chama y Fátima, de tres familias quienes van a demostrar que tienen también un estado físico excelente en la participación deportiva. Pero tú, Andrea, tienes más información. Adelante. Así es, Alex. Aquí tenemos información porque estamos emocionados con mis vecinas de los diferentes barrios, Mercado Central, el Comité del Pueblo, el Obito y, por supuesto, la carrera prehospitalera de la Universidad Central del Ecuador. ¿Y cómo está el Comité del Pueblo? Muy buenos días con todos. Aquí saludándoles. Estamos muy emocionados participando aquí con el Mercado Central. Somos todos de Quito y todos jugamos. Y aquí va nuestra consigna. ¡Combatir es vencer! ¡Comité del Pueblo presente en Quito! ¡Presente! ¿Y el Mercado Central qué dicen? Aquí emocionados por competir. Ganemos o perdamos, pero emocionadas. ¡Dale Central! ¡Dale Central! ¡Dale Central! Mi querido Cristian Rivera, usted nos ha acompañado como carrera prehospitalaria. ¿Qué dices a la gente en este verano? Ha sido un honor. Veinte paramédicos en todas estas jornadas de labor conjunta con el Cuerpo de Bomberos. Hemos brindado primeros auxilios, atención de cualquier eventualidad, gestión de riesgos, los equipos de protección. Y esto ha sido una experiencia fantástica, la vinculación comunitaria, la vecindad, una gran iniciativa de Coavisa. Gracias a Cristian y Lobito, Lobito. Y el paso, el paso, el paso, el paso. Y también calentando, calentando. Vamos a ver qué pasó en la última jornada, los últimos clasificados a la final en este Quito Juego. Veamos un informe. El comercio y la música se dieron cita en el Parque La Carolina para la carrera de botes. Las chicas del grupo La Bailanta se enfrentaron a los comerciantes de los mercados de La Magdalena, Central y Chiriyaku. Este último asistió con su mascota, un lobo feroz. Las barras apoyaron a los participantes. Las chicas de La Bailanta en la primera partida lideraron y ganaron. En segundo lugar llegó al Mercado Central. Nosotros ensayamos tres horas a la semana a baile, así que por eso también tenemos buen físico. El Mercado de La Magdalena en la segunda válida llegó en primer lugar, dejando por una distancia considerable a los demás participantes. Chiriyaku llegó en segundo puesto. El ejercicio y la competencia sana continuó en televistazo en la comunidad. El pase a la gran final fue disputado. La bailanta en la primera competencia mostró su experiencia en el pedaleo. Después de pasar por el puente Rompecorazones, perdió el control del bote. El mercado de Chiriyaku tomó la delantera y ganó. Estamos representando a Chiriyaku, a estación 8 de marzo. La segunda partida arrancó. Los participantes nerviosos y entusiasmados protagonizaron una reñida competencia. Finalmente el Mercado Central clasificó a la final. Una unión y la unión hace la fuerza. Hoy será la carrera definitiva de botes entre ocho equipos de diferentes sectores de la capital. Seguimos con la fiesta del deporte en esta finalísima, pero tenemos una de exhibición, una competencia de exhibición ahí. ¿Listos muchachos? ¿Qué dice Fátima? ¿Qué dice la chama? ¡Arriba, arriba las manos! ¡Atención, vecinos! A la una, a las dos y a las tres. ¡Jueguen, vecinos! Arrancó, ahí tenemos la emoción del pedaleo aquí en el Parque de la Carolina. Y nosotros lo vivimos emocionados junto a los vecinos, participando activamente de todos los sectores de la ciudad. Pero hoy tenemos en esta competencia de exhibición, vamos a ver cómo está el corazón. Cómo está el corazoncito de Fátima, de la chama, de tres familias que están junto a los hermanos del Grupo Prisma. También siendo, porque más adelante tendremos la finalísima de finales, la gran final de la carrera, de la competencia de pedaleo. Vemos con gran velocidad altas junto a uno de los hermanos del Grupo Prisma. Y la chama, también la vejita, acompañando también en esta oportunidad otro hermano del Grupo Prisma. Y la chama se va quedando. ¿Qué pasa, chama? Dígame usted, ¿qué es lo que ocurre? ¡Dele fuerza, Joselito! ¡Dele fuerza, Joselito! Se quedó en el cuarto lugar la chama. Fátima viene en el tercero con Osiquito. En segundo puesto viene la vejita. Y en primero el Taz. Viene el Taz. Va a pasar. En este momento se aproxima por el puente. Rompe Corazones, los vecinos van alentando, van alentando, los vecinos van alentando. ¿A cuál le apoya, vecina? ¿A cuál le apoya? A Fátima. ¡Ya, ya, Fátima! Más fuerte, más fuerte. ¡Ya, ya, Fátima! Y la chama. La chama también. ¡Dale, chama, dale! Ya no avanza, ya no avanza. ¡Dale, chama, dale! Quito juega. Quito juega 2019. Y pasa en este momento el puente Rompe Corazones. Estamos emocionados con los vecinos que se han subido, se han colocado, se han ubicado. En el puente para observar todos los detalles. Y viene la parte final contigo, Andreita. Aquí estoy, mi querido compañerito de fórmula, porque se viene Taz. El Taz está con uno de los chicos Prisma, pero viene cerquita la abejita. Vienen codo a codo. No se quieren dejar ganar. Ninguno de los dos están disputando. Y pasan, pasan por el arco del amor. Hagan ahí las paces, no se disputen. Y miren que está ganando la abejita. ¡Qué barbaridad esa abejita ha estado ensayando! Y se viene con toda la fuerza. Pero el Taz tampoco quiere dejarse ganar. Y atrás también la chama. No se quieren quedar atrás con Joselito. ¿Cómo es? Joselito saluda. Eso, saluda a Joselito. Muy alegre. ¿Qué pasó con mi hijo, con mi hociquito? Hociquito, solo saluda. Ponga más empeño, hociquito. Y se viene acá la abejita y Taz. La abejita y Taz. Con los chicos de Prisma. Con los gemelos de Prisma. Y están los dos, pero juntitos. Y llegaron juntos, Cristian. Muy bien. ¡Qué emocionante! Esa es la hermandad que se vive aquí en el Parque de la Carolina. Promovida por Ecoavisa en la comunidad. Alegría y fiesta en esta mañana de jueves. ¡Qué alegría! Llegaron empatados. Empatados. Tercer lugar. Ahí viene la chama con el Joselito. Eso, Joselito. Triunfal. Salude. Y mi hociquito se quedó atrás. Ya vamos a preguntarles a ella, Fátima. ¿Qué les pasó? ¿Qué les faltó? Un poquito de fuerza. Ahí que me hable del chocho y del encebollado. ¿Cómo les fue? A ver, eso. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos o tenemos pulseras? Liz, ¿cómo les fue? Mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. Un poco cansados, pero dando todo lo mejor. Llegaron empatados. Sí, empatas con mi hermano, con el gemelo. Hasta para esos gemelos. Igualitos, igualitos. Sí, qué bien. Nos coordinamos igualitos. Nos comprendimos así, igualitos. Muy bien. Ahí está Taz, la abejita. Saluden, miren. Ganadores los dos. Ahí están los gemelos. Hasta para esos son igualitos. Eso sí, siempre juntos, siempre igualitos. Gracias, chicos. Chama, ¿qué pasó? Tercer lugar. Un honroso tercer lugar. Sí, bueno. ¿Culpa de Joselito o no? Lo que pasa es que yo sentí como que me agarró la altura y no podía respirar, la verdad. Me quedé como trancada, no podía respirar. Recogió la altura. ¿Qué pasó, Joselito? Ahí, apoye. Compañera, le faltó aire. Le dábamos con todo, le faltó aire. Entonces, ahí quería el cafecito de la mañana, pero bueno, nos tocó tomar un poquito de agua para darle más fuerza, nada más. Otro cafecito faltó aire. Otro cafecito. Un pancito. Y la segunda vuelta, creo, en la segunda, con pan y café. Con pan y café. Compromiso, Chama, ¿no? Ay, ya no quiero trabajar. Vean quién llega. Chutica, pero Joselito llega con las últimas, madre de Dios. ¿Qué le pasó a los chiquitos? Soba y soba las piernas. Ya le está agarrando. No, si usted ve el guaguito, joven. Fátima, aquí faltó el chocho, el encebollado, el calito de tronquito. ¿Qué faltó? Bien alimentada, me comí esto antes de venir. Pero esto es boicoteo porque me han dado el bote más dañado. No es posible, yo llevaba la delantera con un solo pie. Sí o no, chiquito. Un solo pie venía remanto desde arriba, llevamos a la delantera y me ponen un bote dañado. Esto es boicoteo, yo no acepto. Sabotaje, sabotaje. Sabotaje. No puede ser, ya vamos a hablar con el veedor. Necesitamos que revisen el video y vean que llevábamos la delantera. Y nos quedábamos botados y yo iba con un chullo pie, un chullo pie. Vamos a ver el bar. Vamos a ver el bar, ¿qué pasó ahí? Estamos revisando el bar, a ver qué pasó. Estamos revisando el bar, nos van a decir exactamente, señores del bar, qué fue lo que ocurrió. Hubo sabotaje, hubo sabotaje. O fue el hociquito que ya tan chiquito y anda con reumas porque sale así. Bien que manejaba, ahí vamos adelante. No, 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 esto me quedó, se me sacó el guar guar, denme agua. Ya nos vamos a dar agüito, aunque sea de la laguna, pero le vamos a dar. Gracias, Fátima, o sí, quito. Salte, salte, aunque sea. Salga honrosamente de aquí. Ya venimos, nos quedamos de aquí. Y en Quito juega la gran final.